Cuando trabajadores de la empresa electrificadora de Santander adelantaban labores en la calle 60 con carrera 36, jefe del barrio La Esperanza, se produjo un daño en la tubería de gas que causó una emergencia en este sector de la comuna 5 de esta ciudad. Los señores de la ESA están colocando unos postes de luz y ellos pues afortunadamente rompieron la tubería de gas. Y entonces enseguida se llamaron a los señores de gas y ya está la hora, ya vamos para una hora y no han llegado. Los señores son tan irresponsables porque para cortar el gas, porque no lo han pagado, eso viene enseguida, viene sin avisar, pero en una emergencia de esto no han llegado. De inmediato dos máquinas del cuerpo de bomberos fueron desplazadas al lugar y miembros de este organismo de socorro atendieron a un menor de edad que resultó afectado de forma leve. Y ahí hubo un niño que homologó gas, ya los señores de los bomberos llegaron y le pusieron los signos, gracias a Dios que no fue tan grande el problema, ya se controló aquí con los señores de los bomberos y controlaron el escape de gas. Nosotros le estamos diciendo a ellos que siempre que van a un trabajo de estos, que deberían de contratar con el señor de gas y estarán ahí pendientes porque en cualquier momento puede suceder otra cosa más. Los vecinos se quejaron por la demora en la presencia de miembros de la empresa de gases en el sitio. A esta hora la emergencia está superada.